Este es uno de los edificios más emblemáticos del Quito moderno. Se trata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una construcción de estilo clásico. Tanto el antiguo edificio como el de los Espejos cuentan con teatros, un agora, museos y varias salas de exposición. En total el complejo abarca 50.000 metros cuadrados. Gracias a su capacidad para acoger a miles de visitantes, este lugar fue escogido para ser sede de la conferencia Habitat III entre el 17 y 20 de octubre próximo. Es así que las obras de adecuaciones van tomando forma. En el auditorio principal y en el agora se llevarán a cabo las principales charlas. Es por eso que se trabaja diariamente para tener estos escenarios a punto. En toda la Casa de la Cultura vamos a renovar los baños al 100%. También todo el tema de cableado, ductería, pintura, limpieza. Para quienes conocieron la Casa de la Cultura, sin duda el cambio que se ve hasta el momento es considerable. Los museos lucen impecables, al igual que otras obras complementarias. Paulo Meneses, administrador de la obra, comenta que se trabaja en tres turnos para evitar inconvenientes de última hora. Estamos a un 76% en avances de obras, así es que esperamos que para principios de octubre esté completamente lista la obra, tanto de obras temporales y permanentes en la Casa. Pero la Casa de la Cultura no solo será restaurada, sino también se tiene previsto realizar en su interior una serie de obras nuevas. La idea es dejar un legado importantísimo y una renovación total de la Casa. Quienes transitan por sus exteriores dicen que la obra está quedando impecable. Para lo anterior que estaba, se está quedando bien. ¿Sabe qué hermoso? Se le ve muy bonito, muy lindo. Muy bonito, está quedando muy hermoso. Quizás sigan adelante también todos los de la Casa de la Cultura. Ubicada a un costado del Parque del Ejido, en el centro norte de Quito, la Casa de la Cultura forma parte del patrimonio arquitectónico de la capital. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.